Dios bendiga hermanos abran sus Biblias por favor en Marcos Marcos en el capítulo cuatro son ustedes tan amables hermanos de acompañarme en esta en esta tarde Marcos en el capítulo cuatro y voy a leer desde el versículo treinta y cinco hasta el versículo cuarenta y uno Marcos capítulo cuatro desde el capítulo desde el versículo treinta y cinco hasta el versículo cuarenta y uno me contestan con amén cuando lo tengan más gracias díganme con su vista dice aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se ha negado y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo porque estáis así amedrentados como no tenéis fe entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quien es este que aún el viento y el mar le obedecen señor en esta tarde no me considero señor en ninguna manera superior a mis hermanos y mucho menos a ningún pastor aquí presente señor yo solamente deseo ser usado por tu santo espíritu en esta tarde bendice a cada corazón bendice a mis hermanos ayúdenos a ser edificados y a comprender tu palabra guíanos en tu santo espíritu en ella señor no permitas que diga palabras o cosas que tú no quieres que sean dichas señor sino solamente tu voluntad sea predicada en esta tarde gracias te damos en cristo jesús amén y amén qué cuadro queridos hermanos amén qué 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 historia encontramos aquí qué película amén a cuántos les gustan las películas de acción o de suspenso qué película de suspenso tenemos aquí una barca en medio del mar a punto de hundirse hermanos y un gran milagro pero pero en el desenlace de la película deberíamos estar al filo de la butaca amén esperando a ver qué va a pasar con esa barca en medio del mar se da usted cuenta querido hermano lo que está diciendo el pasaje aquí estaban en el mar en medio de una tempestad que película amén qué cuadro podríamos sacar aquí sin duda podríamos inspirar una película y y y traerla al cine y sin duda tendría mucho éxito por el suspenso de la historia que aquí presenta me emociona hermanos pensar en los detalles de la situación y vamos a analizar algunos detalles en esta tarde una embarcación donde los tripulantes donde la tripulación los 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 que iban sobre ese barco están luchando para salvar su propia vida de morir ahogados en el mar en medio de una tempestad mire conmigo por favor el versículo 35 y aquí vamos a notar un un dato muy interesante mire lo que dice ahí aquel día cuando llegó que dice hermanos la noche entonces entendemos primeramente que en esta situación en esta película que vamos a ver el día de hoy era de noche amén estamos de acuerdo hermanos la biblia dice que cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también otras barcas primero encontramos queridos hermanos que era de noche justamente en el versículo 36 la palabra de dios nos dice que había otras barcas que había otras barcas no podemos saber si las otras barcas eran eran más grandes o eran de mejor calidad no podemos saber si la otra las otras barcas que estaban ahí estaban simplemente ocupadas o no podemos saber si estaban a disposición pero si la biblia nos dice que había otras barcas es decir cristo escogió una barca en donde enseñar y donde cruzar al otro lado del mar probablemente hermanos esta era de las mejores barcas que había atracadas en aquel puerto en aquel tiempo probablemente era la mejor barca en la cual se encontraba ahí tal vez era la más grande tal vez era la más nueva tal vez era la recién reparada o tal vez era era la de la de la de la de la de lujo amén la de no la de la carrilla sino sino la de lujo la de ocasiones especiales amén probablemente esta era una de las mejores barcas que había no nos dice si era de diferente clase o de otro tamaño pero si nos dice que había otras barcas entonces queridos hermanos entendemos que era de noche y que había también otras barcas mire lo que dice el versículo 37 pero dice se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se ha negado recapitulando una vez más el cuadro dibujando el cuadro era de noche Jesús les dice vamos a pasar al otro lado emprenden el viaje pero pero estando en el camino estando navegando hermanos dice la biblia pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se ha negado es interesante hermanos es 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 el hecho de que el lago se encuentre en un entorno montañoso y sobre todo la profunda depresión de la superficie de este lago a más de 200 metros por debajo del nivel del mar mediterráneo queridos hermanos creaba con frecuencia una en una inestabilidad en el clima normalmente caluroso pero este era un mar generalmente tranquilo no era un mar en el cual se tuviera mayor cuidado simplemente se sabía hermanos que por la depresión alguna reacción en el viento y el frío con el calor desataba en ocasiones tempestades en el mar pero recuerde que los discípulos hermanos eran pescadores y en muchas ocasiones se habían encontrado en esta situación de una tempestad en el mar pero esta tempestad tal vez fue diferente esta tempestad dice que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba es decir la barca ya estaba a punto de partirse ya estaba a punto de hundirse y los discípulos terminar en el fondo del mar ahogados estas olas que producía esta tempestad hermanos se dice que eran mayores a dos metros de altura imagínese usted una ola ola de dos metros de altura si a veces cuando vamos a la playa ahí las olas de un metro o de medio metro ahí nos andan arrastrando amén por la arena ahora imagínese usted hermanos en el mar abierto atravesando hacia el otro lado y se levantan olas de dos metros que de tal manera que echaban las olas en la barca queridos hermanos y ya se ha negado es interesante hermanos pensar que estos hombres eran experimentados y sabían lo que tenían que hacer no debían permitir que 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 entrara suficiente agua a la barca porque si eso pasaba era se iba a hundir sin duda a esa barca y era inútil luchar contra el embravecido mar ya habían hecho un gran esfuerzo por mantenerse a salvo pero todo esfuerzo era en vano ya que las olas seguían entrando en la barca ya que el agua seguía entrando en la barca era actuar contra el reloj para no morir ahogados mire lo que dice el versículo 38 dice y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos él estaba durmiendo en la popa y déjeme defender a jesús porque creo que a veces decimos mire aquellos trabajando para sacar el agua y jesús durmiendo déjeme defender a jesús amén en esta tarde jesús había enseñado todo el día mire lo que dice el capítulo el capítulo 4 y el versículo 1 dice otra vez comenzó jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él que dice hermanos mucha gente tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar y empezó a hablar de la palabra de la parábola del sembrador y empezó a hablar de la del crecimiento de la semilla de la semilla de mostaza y jesús explica también el uso de las parábolas queridos hermanos jesús tenía derecho de estar durmiendo ya que había trabajado todo el día jesús había enseñado al pueblo todo el día desde la mañana hasta la noche que emprendieron el camino que emprendieron que empezaron hermanos a navegar hacia el otro lado del mar de galileo jesús estaba durmiendo bien a gusto amén con la paz de dios con 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 como un bebé amén usted ha visto dormir a un bebé no le preocupa nada yo a veces quisiera volver a ser bebé no tendría que trabajar no tendría que que este que preocuparme por deuda no tendría que preocuparme por absolutamente nada solamente llorar cuando tengo hambre y dormir todo el día amén oh pero jesús estaba ahí durmiendo hermanos bien a gusto y dice que estaba en la popa y que puso su cabeza sobre un cabezal durmiendo sobre un cabezal él estaba durmiendo pero aquí vemos la humanidad de cristo vemos la humanidad de cristo cristo había tenido una larga jornada él estaba cansado hermanos de enseñar al pueblo y entró a la barca a dormir pero jesús no estaba lejos de la situación jesús siendo dios sabía lo que iba a suceder en el en el trayecto hacia atravesar el mar de galilea para llegar al otro lado jesús sabía lo que iba a suceder y en cambio él durmió bien a gusto en la popa sobre un cabezal hermanos él no estaba lejos de la situación él no estaba desentendido de la situación él estaba ahí simplemente durmiendo él sabía la situación él siendo dios sabía lo que iba a pasar y cómo sus discípulos iban también a reaccionar oh pero mire lo que dice el versículo 38 y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal dice y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos oh querido hermano esto no fue un grito de salvación esto no fue un grito de salvación de parte de sus discípulos o cree créame hermanos que esto fue un grito de reproche como nosotros estamos trabajando nosotros estamos batallando para sacar el agua y tú estás durmiendo no tienes cuidado que perecemos jesús estaba durmiendo tranquilamente y ellos chambeando y ellos trabajando amén o este grito fue un grito de reproche hacia jesús no te das cuenta que el barco se está hundiendo mientras nosotros trabajamos por mantenernos a salvo tú estás durmiendo acaso no tienes cuidado que perecemos oh pero mire lo que dice el versículo 39 y levantándose dice reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo que dice hermanos gran tribulante recapitulamos empieza la tempestad las olas empiezan a entrar en la barca el agua está ahí ya se anegaba estaba a punto de partirse jesús estaba durmiendo y los discípulos trabajando para mantenerse a salvo entonces le reprochan y le dicen no tienes cuidado que perecemos no estamos pidiendo salvación estamos pidiendo que nos ayudes a sacar el agua para no morir ahogados oh pero pero dios siempre tiene una mejor respuesta dios siempre tiene una mejor solución a nuestras a nuestras peticiones amén hermanos levantándose dice reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza el viento y el mar hermanos obedecieron a la voz del mismísimo creador la tempestad se fue el viento cesó las olas y el mar se aquietaron y se hizo grande bonanza ahora la paz de dios reinaba sobre el mar de galilea en ese momento se hizo grande bonanza es decir tranquilidad pura o de un momento a otro queridos hermanos de estar batallando por su vida por sacar el agua se levanta jesús reprende al viento y a la tempestad estos cesan estos callan y se hace grande bonanza la paz de dios reina sobre el mar ahora oh pero el reproche viene para atrás amén mira lo que dice el versículo 40 recuerdan lo que los discípulos reprocharon a jesús no tienes cuidado que perecemos ahora el reproche viene para atrás miren lo que dice el versículo 40 y les dijo porque estáis así amedrentados como no tenéis fe sin duda hermanos sus discípulos aprendieron una gran lección ellos no esperaban que jesús calmara la tempestad ellos esperaban que jesús se pusiera a sacar el agua de la barra oh pero dios siempre tiene una mejor opción dios siempre tiene una mejor opción amén hermanos o él no se levantó a sacar agua él se levantó a callar la tempestad a calmar dijo el viento reprendió al viento y a la tempestad y dijo calla e inmudez y enseguida en cuestión de 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 menos de un segundo hermanos lo que dura un chasquido de dedos hermanos de de estar en medio de una tempestad a disfrutar el mar quieto y disfrutar la paz de dios y jesús dices como no tenéis fe porque estáis así amedrentados como no tenéis si versículo 41 dice entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quien es este que aún el viento y el mar le obedecen o quien es este que aún el viento y el mar le obedecen pues papi es el mismísimo creador del universo no te dabas cuenta quien estaba durmiendo en la popa de tu barca el mismísimo creador del mundo que tiene la autoridad para calmar la tempestad para calmar el mar para aquietar el mar y hacer grande bonanza sobre aquella situación cristo cristo jesús el creador el mismísimo creador el mismísimo poder de dios el mismísimo la mismísima palabra de dios estaba ahí en su barco déjeme decirle algo hermanos un día un día cada uno de nosotros tendremos que cruzar el mar y la noche llegará el terror de la noche va a llegar querido hermano sin duda el terror de la noche va a llegar y va a azotar con miedo va a azotar con temor va a azotar con dudas nuestra alma la noche un día va a llegar un día llegará la noche a nuestra vida el terror de la noche el espanto de la noche llegará a cada uno de nosotros y se levantará una gran tempestad en medio del mar oh hermanos y sin duda por el instinto de supervivencia lucharemos hermanos por mantenernos a salvo la noche y el terror llegará y la tempestad se va a levantar sobre el mar y vamos a luchar por mantenernos a salvo oh querido hermano pero Cristo estará durmiendo en la popa y los reproches vendrán al corazón las dudas vendrán al corazón el miedo se va a apoderar el miedo se va a apoderar de todos nuestros sentidos no vamos a pensar con la cabeza tendremos miedo estaremos azotados de miedo pero Cristo estará durmiendo en la popa de nuestro baño Cristo estará ahí no estará lejos de la situación no estará ajeno a la situación Cristo estará ahí Cristo estará ahí hermanos a pesar del miedo a pesar de las dudas a pesar queridos hermanos de los reproches hacia él él aún ahí estará porque él es bueno porque él es fiel reprocharemos a Jesús no tienes cuidado que perecemos no tienes cuidado que perecemos la barca se está hundiendo todo esto se está hundiendo se está está quebrando toda mi vida todo mi mundo se está derrumbando ahora los que eran mis mejores amigos me han dado la espalda mi mujer se fue con otro yo no sé estoy quebrado financieramente yo no sé cuál situación pero un día llegará la noche y la tempestad azotará la vida de cada uno de nosotros como prueba y Cristo estará ahí durmiendo en la popa de nuestro baño oh pero Cristo se levantará y reprenderá al viento y al mar calla e inmudece y en instantes se hará grande bonanza oh pero él preguntará ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? ¿cómo no tenéis fe? un día la noche y la tormenta llegará a nuestras vidas oh pero hermanos la enseñanza en esta tarde en esta noche es ¿cómo estáis así amedrentado? ¿cómo estás amedrentado en esta tarde? algunos vinieron a este campamento lleno de cargas amedrentados al 100% sin saber lo que va a pasar cuando regresen a casa y su fe está faltando su fe está decayendo la barca se está hundiendo oh pero tienes una salvación ahí durmiendo en la popa Cristo estará oh Cristo no nos dejará solos Cristo no nos dejará morir ahogados en medio de la tempesta oh pero tal vez nuestra fe está faltando tal vez estamos amedrentados por muchas cosas tal vez estamos sufriendo por muchas cosas y está bien somos seres humanos nos preocupamos oh pero cuando llega el momento de amedrentarnos nuestra fe empieza a faltar y empezamos a luchar por nuestras propias fuerzas a tratar de sacar el agua de la barca hermanos y será inútil nuestras fuerzas faltarán pero el creador el que puede calmar la tempestad el que puede reprender al viento y al mar estará ahí en la barca oh Cristo estará a un paso de salvarnos yo no sé cuál es la situación que usted esté enfrentando ahora mismo tal vez la noche ha llegado a su vida y la tempestad está azotando tal vez empieza usted a tener dudas tal vez empieza usted a tener reproches oh pero querido hermano la salvación y la grande bonanza está ahí a un paso no a un paso no a un reproche no a un paso de reproche sino a un paso de fe a un paso de fe porque estáis así amedrentado Jesús pregunta en esta tarde a cada uno de nosotros hermanos porque estáis así amedrentado como no tenéis o querido hermano si queremos seguir sus pisadas necesitamos empezar a dejar los pretextos a dejar de estar amedrentados de hacer una fiesta de lástima y empezar a trabajar y empezar a clamar al maestro al que está ahí al creador al que puede hermanos al que puede calmar el viento y la tempestad estará ahí a un solo paso a una sola oración a una sola rodilla querido hermano la palabra de Dios dice que debemos venir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para que hermanos para el oportuno socorro en el momento preciso en el momento oportuno en el momento exacto llega el socorro de Cristo como pasó en esta ocasión con los discípulos en la barca en el momento oportuno llegó calmó la tempestad y reprendió el mar yo no sé cuál es la situación que sea usted viviendo oh querido hermano pero si vino usted a este campamento créame que Dios no se equivoca y Dios no hace las cosas al aventón Dios siempre tiene un propósito para usted tal vez estás amedrentado o estás empezando a amedrentarte por tantas situaciones en el mundo pero que su fe no falte querido hermano o que no sea un reproche de parte de Cristo a nosotros como no tenéis fe que pasó con su fe Cristo estará ahí Cristo estará ahí Cristo está ahí no importa la situación que esté viviendo Cristo está ahí solamente a un grito de auxilio y él estará dispuesto a ayudar y él estará dispuesto a calmar la tempestad y hacer grande bonanza en nuestras vidas no necesitamos dinero no necesitamos bienes no neces son importantes yo sé son importantes pero creo que necesitamos más la grande bonanza de Cristo en nuestras vidas o tantos errores que hemos cometido o tantos problemas en los que nos metemos amén hermanos o pero la la salvación está ahí solamente a un grito de auxilio una vez más no sé lo que esté usted pasando en esta tarde pero Cristo está ahí durmiendo solamente a un grito de auxilio que no decaiga su fe no sea medrente porque el salvador la salvación está ahí durmiendo en la popa vamos a orar Señor gracias que tú estás ahí durmiendo en la popa de nuestro barco oh perdón cuándanos Señor cuántas veces hemos luchado por mantener flotando nuestra barca y nos hemos desgastado nuestras fuerzas y nos hemos Señor desanimado y hemos decaído incluso hasta hemos pensado que es mejor dejarnos hundir dejarnos morir por la situación oh nos olvidamos que tú estás ahí durmiendo Señor en la popa de nuestro barco no estás lejos no estás ajeno a la situación de nuestras vidas Señor pero solamente usted está esperando un grito de clamor no un grito de reproche sino un grito de clamor un grito de fe oh Señor tantas situaciones nos amedrentan tantas cosas tantas corrientes tantas cosas Señor nos amedrentan Señor ayúdanos perdónanos Señor que nuestra fe en muchas ocasiones ha faltado Padre ayúdanos aumenta nuestra fe ayúdanos a creer en ti oh que tú eres el creador del universo Señor del mar y del viento y a ti te obedece Señor oh Señor no permitas que nuestra fe decaiga aumenta nuestra fe ayúdanos a mirar Señor tu gloria gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias hermanos Dios los bendiga